Ojo chat, que va arrancando Arranca esta primera partidita para la face league Primera partidita, cuidado con la que se nos viene Magnesborg contra Snow Cuidadito chat con lo que se nos va a venir Snow Storm el equipo Y a ver, Snow Storm que siempre va a ser el equipo azul Por lo cual obviamente será lo de la parte inferior Inferior del mapa Vengo a ver mi manco favorito Vamos a ver chat, recordando Si se pueden suscribir, le agradezco un montonazo Si pueden dejar un like también Y a ver, por el momento puede ser un matcha bastante disparejo Porque puede ser un noble Puede ser un gigante eléctrico también por parte de Luis Y por parte de Star Wars puede ser un noble si no estoy mal Uy, trae peca, vaya Bueno, noble no hay Mi Star Wars Vamos a ver, se viene Peconcio Mi amigo el Peconcio A ver con que lo trae Peca también por parte de Luis Vaya, ninguno de los dos lo atiné Vaya Ninguno de los dos masos lo atiné Pero por el momento peca por parte de ambos Un poco extraño Estoy pensando en chat Es carnera No lo tengo del todo claro No lo tengo del todo claro Pero bueno Luis que por el momento haciendo un poquito de damage en esa torre 2270 de vida Pantidita que va a tratar de impactar el pescador que hace su función Y por el momento no hay mucha diferencia Un minuto 20 todavía Bien colocado el Barbaril Predita aquí por parte de Luis Igualmente un poquito antes hubiera sido mejor Pero muy buena la intención Vamos a ver, mago eléctrico Va a caer la bolasa de fuego Haciendo un poquito de daño 500 puntos de diferencia por el momento 500 puntos de diferencia que al final se puede notar bastante Esos pequeños damajes al inicio de la partida Se notan un montón Si la partida es muy cerrada obviamente Y si ahorita saca un globo Que también puede ser por parte de Star No lo tengo del todo claro Mi amigo el pescador Que no sé si está bien colocado Mago eléctrico a la carga Cuidado con esta caja que está en peligro de extinción Va a caer la bolasa de fuego por parte de ambos De hecho Muy buena bola de fuego aquí por parte de ambos Muy muy buena Mi amigo el peca por la parte de atrás Mago eléctrico que puede pegar Y bastante en esa torre Va a pegar otro Cuidado con ese barbarito 1852 Mucho daño por parte de ese mago eléctrico Ese barbarito que llegó a pegar En dos ocasiones 17 segundos Vamos a la muerte súbita Bien colocado el príncipe oscuro aquí para el predict Barbarilla la carga La bandita que carga Uy La bandita que cargaba No es suficiente Mi amigo el peca nuevamente por la parte de atrás Cuidado con la que se nos viene Ojo con Creo que se podía marcar un split Si te soy sincero Creo que se podía haber marcado un split Y se viene con todo bien colocado la cajita Cuidado con el peca Tiene el elixir El pescador bastante bueno Este pescador A ver si el peca se va No se va el peca El mega esbirro que si se va El mega esbirro que si va a conectar Va a caer la bolasa de fuego Sigue conectando el mega esbirro Cuidado con el peca El mega esbirro que ha dejado esa torre a mil de vida Muchísimo daño aquí por parte de ese mega esbirrito Cuidado con la bandita que va a cargar La bandita que se fue a pasear Al final va a cargar el dash Por muy poco Y se viene carnerita Cuidado con el split Creo que ha colocado mal esa caja Creo que ha colocado mal esa cajita Tiene mago late igualmente para resetear No va a hacer nada Y se viene cementerio de la carga Cuidado con el cementerito Bien colocado la brujita Bien colocado esta brujita Va a caer nuevamente la bolita de fuego 600 puntos de vida Y sigue bajando la torre Cuidado con porquitos generados Que pueden pegar bastante Pueden pegar bastante estos porquitos Principito oscuro por la parte de atrás Más eléctrico para ir reseteando El pescador haciendo su función Buenardo el pescador Mi amigo el peca Y creo que esto puede ser GG Buena partida Porque se le puede venir un cementerio Ojo que acabo de gastar la caja Ojo que acabo de gastar la caja Tiene bueno Tiene mago eléctrico para la carnera Bolita de fuego que va a caer Acabo de gastar el mago eléctrico Si se da cuenta esto Luis Bueno ya no puede Tiene pescador Mago eléctrico a la carga Que igualmente va a terminar muriendo Se viene el cementerio El cementerio que va a estar tanqueado Cae la bola de fuego Buena bola de fuego Stark que se lo va a terminar llevando Primer puntito para su equipo Pasamos a la siguiente Y vamos a ver Cuidadito Va a iniciar chat del segundo partidito Recordando Perdón El primer punto es para Magna Me había equivocado un poquito Lo de Magna Siempre van a ser los azules Y obviamente los rojos Por parte de Snow Vamos a ver Chat Primer punto que Se lo llevó Al final Star Wars Que por parte de Magna Es un uno contra uno Boatres El infernal aquí Por parte de Luis Con la nueva actualización Me bajaron Si tienes ahora Sufriendo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Te bajaron a Pueblo Espeluznante No A la F Pero bueno Cuidadito por parte de Luis Que puede ser un gigante eléctrico Cuidado con Luis Que puede ser un gigante eléctrico Por parte de Star Wars Que puede ser un noble Y a ver El bomber Por la parte de la derecha El bomber que pega bastante Últimamente se está Viendo muchísimo Esa carta La pegó un montón Y más que nada Porque hay muchos puerquitos Hay mucho Mucho spam En este meta Ya por la nueva carta Hay mucho Mucho spam El infernal Que va a ser bastante bueno Noble Que va a seguir conectando Y creo que sí Creo que es Noble contra gigante eléctrico Creo que es Noble contra gigante eléctrico Mago eléctrico aquí Noble contra mago eléctrico Noble contra gigante eléctrico El mago eléctrico Para defender Termina defendiendo Bastante bien Y vamos a ver chat Cuidadito El bomber Para defender El mago eléctrico Que puede conectar Solamente No va a conectar En la torre No de hecho No le va a alcanzar 1728 Y a ver Nuevamente La chocita Que La verdad Que con un terremoto Te guanchoteas Prácticamente ya La chosa Bueno al horno Como le quieran decir Pero si el rival No tiene Bola de fuego No tiene Un terremoto Le puede sacar Muchísimo valor Ya que los espíritus Pegan un montón Pero ya te digo Son en machas Muy Muy ocasionales Por así decirlo En machas Muy muy malos Pero básicamente La vida del horno Está prácticamente Ya F O sea Con un terremoto Ya te lo vacías Un 4x4 Que al final Antes No le salía Tan rentable Un terremoto Porque quedaba Como para 2 o 3 oleadas Ahora literal Queda una Y a poquito Rayo aquí Por parte de ambos El bomber Que puede conectar Para barril A la carga Y por el momento Mismo Trade por parte De ambos 27 segundos Todavía que quedan Y a ver Inicia con el gigantillo eléctrico Por la parte de atrás Bien colocado La brujita Bien colocado La brujita Cuidado con el rayo Que se pueden ir Incoming Por parte de ambos Bomber Seguramente colocar Infernal Tiene la cajita Y por el momento Buena defensa Aquí por parte Del Viz Tampoco habrá Una defensa muy exigida O sea Súper fácil Un bomber Un tornado Y ya está Pero bueno Barbariela la carga El rayo Que va a ser El rayo Que va a ser Ofensivo Horno Aquí al último Segundo Cuidado con los Porquitos Que siguen Poqueando Bomber Aquí bastante Bueno El mago eléctrico Para tratar de hacer algo Va a soltar rayo Va a soltar algo No va a soltar nada Suelta un mega esbirrito Cuidado con el bomber Que va a seguir pegando El bomber Que pega una barbaridad 1290 1288 Cae el rayo Se viene nuevamente Gigantillo eléctrico Cuidado con el gigantillo Cuidado con el porquito Que al final Se va a terminar generando Tiene que tirar Aquí el horno Va a caer el rayo Y esto ya puede ser GG Buena partida El tornadito Que al final Va a ser bastante bueno Va a terminar salvándose Pensé que no se salvaba 1100 de vida Prácticamente son Nada de diferencia El mago eléctrico Que no se va a terminar Transformando Y por el momento Cuidado que se puede ir a base De rayos Cuidado que se puede ir a base De rayos Cuidadito que se puede ir a base De rayos A ver No lo descartaría Pero Tampoco Tampoco Sería algo extraño Bajo eléctrico Bastante bueno Para ese infernal Va a tirar tornadito Va a tirar el rayo A la ofensiva Doble principio oscuro Se le están acumulando Las cartas Y cuidado con la que se nos viene Cuidadito Porque se le acumulan Barbaril aquí Tratando de hacer algo Bien colocado ese barbaril Bien colocado ese barbaril Como resolvió Resolvió bastante bien El puerquito Que va a seguir pokeando Se viene noble a la carga Rayito que va a ser Defensivo Y se viene noble Cuidadito con el puerquito Que también va a pegar Rayito Bastante bueno este rayo Noble que va a pegar uno 418 de vida Noble que puede pegar dos Noble que va a impactar En esa torre Y esto ya va a ser GG Buena partida Y bien jugado aquí Por parte de Luis Bien jugado por parte de Star Que se la va a terminar llevando Con el 2 a 0 Para este primer set 1 a 0 En el general Primer punto O primer set Para Magna Pasamos al siguiente Vamos a ver chat Vamos a ver Va a iniciar El primer partidito Para este segundo set Segundo set Que va a ser un cut De 3 personas Bam Bruja madre Se viene el level 1 cut Se viene contra Daniel Pineda Vamos a ver Que se puede hacer Recordando El equipo azul El equipo que siempre va a estar Por aquí abajito Siempre va a ser el equipo De Magna Y por la parte superior Por parte de aquí arribita Siempre va a estar El equipo de Snow Vale sanación Cuidadito con la que se nos viene Baby dragon Brujita De hecho aquí por parte de Daniel Un mazo bastante de spam Aquí por parte de Daniel Ese dragon eléctrico Que le va a dar la vida Si esto sigue así Si sigue así El mazo de puro spam Que de hecho puede ser Golem spam Puede ser golem Golem con clon Va a ser bastante buena Aquí la defensa Miner Que va a tanquear Muchísimo daño Aquí de hecho Aquí por parte de level Primer push Que poco se habla Que inició con sabuesito Pero bueno El miner Que va a seguir raspando En esa torre 1040 de vida Muchísimo daño Aquí por parte De level A ver Este también es un poco extraño El mazo que tenga Dragón eléctrico Con baby dragon Es muy extraño Normalmente es baby dragon Con los dragones esqueletos Pero bueno El principito oscuro Para seguir pokeando De hecho creo que la puede tumbar Va a tirar el ejército Inicia con golem Y por el momento Termina de defender Bastante bien Aquí Daniel Brujita Por la parte de atrás Si no me equivoco Que tiene barril de esqueleto Este mazo Si no me equivoco Que tiene barrilcito De esqueleto Este mazo Por parte Por parte de Daniel Al menos que lo haya reemplazado El venenito Que va a caer Que va a ser bastante bueno Le tienen bastante match Ya les digo Es muy extraño Que tenga dragón eléctrico En un mazo de noble De que diga de noble De ese hueso Pero bueno Al final se lo atrae Igualmente lo tiene con veneno También un poco extraño Me imagino por el miner Miner veneno Pero es un poco Bastante extraño Y se viene miner a la carga Bien colocado Aquí el leñador Tiene leñador No tiene barril de esqueleto El eléctrico Que prácticamente Le hace la vida Aquí a level Le hace la vida Aquí el eléctrico Igualmente tiene baby dragon Tiene ese venenito Pero el eléctrico Creo que es lo que Más le renta En este mazo Cuidado con principio escuro Con ese daño en área Que creo que llegó a pegar Creo que llegó a pegar Ese daño en área Va a tirar aquí el clon Venenito Bastante bueno El veneno Flechas defensivas Esa torre Que prácticamente Ya está un venenito 20 segundos en el marcador Solamente es cuestión De ciclar Esto ya va a ser GG Buena partida Y bien jugado Por parte de level Que le sacó Un buen match Y se la va a terminar Llevando Pasamos al siguiente Al siguiente match Y a ver que nos toca Recordando Level 1 got Que repite Porque es un cot Un cot Es un rey de la pista Que básicamente El que gana sigue Y el que pierde A tu casa Por el momento Level por parte De snow Que pone el 1 a 0 En el marcador Para el set Recordando El marcador general Va 1 a 0 A favor de Magna En ese primer set Que se le iba a terminar Llevando 2 a 0 El de su El de su equipo Vamos a ver Su jugador Vaya Para barril Por la parte de la izquierda Para tumbar directamente Al horno No lo va a conseguir Por el momento Puede ser un cementerio Y de hecho Se viene cementerio a la carga De hecho Se viene un cementerio a la carga Mago eléctrico Para defender Cuidado con este cementerio Mi amigo el P.K.A. Que se está distrayendo Con todo El cementerio Que sigue pegando 1900 1800 de vida Pegó bastante poco Para lo poco Para lo poco Que lo defendió Juan Con un mago eléctrico Solamente Ni siquiera cayendo Solamente pegándole Con dos Objetivos Por así decirlo Pero bueno Vamos a ver El mega esbirrito Para defender Y mi amigo El mega esbirro También aquí Por parte de level Siguiendo presionando Como presiona Un mazo Que parece Desiclado Por parte de level Parece un mazo Bastante desiclado Seguramente Algún veneno Algún A una bola Seguramente O de hecho Hasta un hielo Puede traer Y por parte de Juan Tu que Puede ser un globo Puede ser una carnera Y puede ser un cementerio También Puede también ser un cementerio Un minuto veinte Por el momento Inicia con el horno Bien colocado El forzudo Bien colocadito El forzudo Va a caer La bolita de fuego Va a caer La bolita de fuego Inicia con bomber Por la parte de atrás Forzudo Que se Se toma su espiritillo Ahí por ahí Y vamos a ver Liqueando aquí Bastante Lixir Barbaril a la carga El pescador Tratando de hacer algo Si Si está rápido aquí Tira valquir Y tira cementerio No estuvo rápido No estuvo rápido Aquí Level Creo que no estuvo Nada rápido Pero bueno Pekka Por la parte de atrás Mi amigo El Pekka Por la parte de atrás Cuidadito Con la que se nos viene El horno Que prácticamente Va a coger el agro Se viene con todo Bomber Y creo que aquí Le regalo bola de fuego Creo que aquí Le acaba de regalar Borla de fuego Creo que no le pego A la torre Si no estoy mal Barbaril Va a tratar De tanquear La veo bastante difícil El mago eléctrico Tratando de hacer algo Y se puede Y se me enteré la carga Y se viene Y se me enteré la carga Pekka Ojo con este Pekka Bastante bueno Este Pekka Cementerio Que no está tanqueado Pero aún así Va a llegar a pegar El mago eléctrico Para defender 1400 de vida 18 segundos En el marcador Y por el momento Bastante ventaja Aquí por parte del level Y Juan Tuki Que solamente ha ido Que solamente ha ido A bola de fuego No ha tocado Con más nada Solamente ha pegado Con esas bolas De fuegos Y vamos a ver Inicia con horno Y se puede Inicia el cementerio La carga Y se viene el cementerio A la carga El cementerio Que pasa bastante bueno Cuidado con este Pekador Para tratar de quitar El lagro A esa Valkiria Que de hecho lo logró El Barbaril Bastante bueno Curiosamente Fue bastante bueno Aún así el cementerio Que pegó bastante 936 de vida Y por el momento Muchísimo daño Por parte del level Controlando la partida Controlando bastante bien La partida De hecho Pekka por la parte de atrás Cañoncito también Para ciclar El mago eléctrico Que lo acaba de gastar Es última carta Que quiero ver Quiero ver que tiene Para llegar a la torre Porque obviamente El Pekka es una carta Soporte No es una carta Para llegar a torre Obviamente Si llega te la destroza Pero no es una carta Con el objetivo De llegar a torre Una carta soporte Vamos a ver Y se viene el cementerio A la carga El cementerio Que no va a estar tanqueado El cementerio Que va a estar al vacío Se viene con todo Bolita de fuego Bastante buena El cementerio Que está tanqueado De hecho Venga esbirro Que puede pegar 700 668 Eh Muchas gracias por el follow Eh María Muchas gracias por el follow Se agradece un montonazo Se agradece un montón A Olédrico Que va a tratar de hacer algo No va a llegar a impactar 668 de vida Por el momento Controlando muy bien La partida De principio a fin Venenito Para seguir pokeando Sabe que está Casi a rango de hechizo Lo tiene casi Pero quedando pocos segundos Puede ser una buena opción Puede ser una opción Bastante viable Por parte de Juantú Que por el momento Todavía no ha sacado Esa carta Esa win condition Vaya Todavía no la ha sacado Sigue presionando Con los hornos Y se viene cementerio Como ya lo decía Cementerio Que puede ser bastante bueno El cementerio Que prácticamente Puede ser un one shot Pero tiene que ser Un cementerio bien tirado Por el momento Va a caer la bola de fuego Va a seguir pegando 1700 de vida Cementerio Ahora si por parte de level Tiene que tirar El pescadorcito Defensivo Creo que no le va a bastar Sigue pegando el cementerio El venenito Que conecta Cuidado con la cajita Al último segundo Pero este ya va a ser G Buena partida Y bien jugado Por parte de level Que ya lleva Dos al hilo Ya lleva Dos al hilo Chat Se lo va a terminar Llevando Vamos a ver Si se va a terminar Haciendo una barrida Chat 8000 143 De récord Levanta enfermo 8000 143 De récord Oh my god Vamos a ver Chat Va a arrancar Va a arrancar La partidita 8143 De récord Brother El tarragangel Madre mía Si man está bien volado Pero bueno Cuidado con la que se nos viene El level Que se viene con un miner Contra el que tenía Mucho tiempo sin ver Se viene con un miner Contra el que tenía Mucho tiempo sin ver Que tiene tornadito Este mazo me encanta Este mazo me gusta Este mazo tenía Mucho tiempo sin verlo Y también en el competitivo Porque usualmente Ni en el ladder Se ve este mazo Ya que es un mazo Que necesita Mucha skill Tras de eso Mucha skill Mucha suerte Para los matchups Y Básicamente eso Tenía mucha mano Y mucha suerte En los matchups Vamos a ver Vamos a ver Esa última carta Que solamente será el tornado Y además que como le bajaron A la torre bomber Se dejó de ver Bastante Lo que viene siendo El mazo Aún así Lo estoy utilizando Con bomber Usualmente Yo lo vi que lo cambiaban Por infernal y tal Ese cementerio Que prácticamente Le ha hecho Un guanchot De esa torre Se ha quedado A prácticamente Un poquito más abajo De la mitad de la vida Va a caer La bola de fuego Miner para pokear Tiene horno No lo va a gastar El horno Buena valquiria El miner Que suele terminar tragando Dice buena partida A ver La puede remontar Es muy difícil Pero la puede remontar Ya que tiene esa valquiria Tiene esa arquerita Tiene la estructura Tiene bola de nieve Tiene bola de fuego Es muy difícil El matchup Aquí para level Pero aún así Lo puede sacar Con un buen Un buen arquero Un buen tornadito Puede hacer muchísimo daño Cuidado con la que se nos viene Se puede venir un cementerio No va a venir un cementerio No va a venir un cementerio Arquerito para defender Y por el momento Bastante daño Bastante daño Por parte de Dark Cuidadito El tornadito aquí Bastante bueno Aún así Va a terminar muriendo Trongo por el lado De la izquierda Sigue presionando Y se puede venir un cementerio Pensé que iba a ser Un cambio de línea Con el cañoncito Al final No lo va a terminar haciendo Se viene con todo Carencha por aquí Por parte de level Y Dark Se nota Se nota que tiene mano Se nota que está Bastante enfermo Se nota que ha llegado Bastante copas Cuidado con la que se nos viene Tiene bolita de fuego Que va a caer express Y se puede venir un cementerio Y se viene un cementerio A la carga Bien colocado el miner Para que no tanque Bolita de nieve Que va a caer Buena la bola de nieve Sigue pegando el cementerio Y esta va a ser La primera torrecita Quedan 13 segundos Y esto ya va a ser Y esto ya va a ser GG Buena partida Pasamos al siguiente match Recordando igualmente Tiene match Point En el equipo De Snow Dark Que le da prácticamente Un aliento aquí A Magna Pasamos a la siguiente A ver Básicamente este era el match No se puede utilizar La nueva carta Entonces sería punto Para Dark Sigue en camino Y de hecho ya va a iniciar De hecho ya va a iniciar Ya va a iniciar La partidita Ya va a iniciar La última partida Para este segundo set Última partida Para este segundo set Segundo set Que básicamente Eh Van El único van Es la La bruja madre Joder que casi Que se me complica demasiado De si Algunas cartas Pero la bruja madre Que es la La carta van Por lo cual Y obviamente la nueva carta Que no se puede utilizar No es van O sea la carta no está van Pero no se puede utilizar Porque es una carta nueva Vamos a ver Por parte de Manu Que se viene con pescadorcito Quiero ver Que más trae Si no me equivoco Es cementerio Cementerio Mago de hielo y tal Principito Y bien colocado Aquí el príncipe Para proteger Flechitas que no eran necesarias Mago eléctrico Que casi desaparece Y por el momento El príncipe Igualmente lo va a terminar matando Le ha sacado Bastante rentabilidad Este príncipe Muy muy buena rentabilidad Y vamos a ver Este mazo Por parte de Manu Ok creo que es cementerio Es cementerio A ver Tenían mago de hielo Antes Antes que le hicieran el rework Bueno el rework El cambio de balance Por lo cual Ahora si optan por un mago eléctrico Tampoco sería muy mala idea Va a caer el rayo Puede ser gigante eléctrico Gigante eléctrico Por parte de Tarangel Puede que sea gigante eléctrico Aquí por parte de Tarangel Y a ver chat Cuidadito Cuidadito con la que se nos viene Cuidadito chat Con la que se nos viene Arquerito por la parte de atrás No voy a pegar para nada Ese mega esbirrito Va a caer el veneno Subando un poco esa torre Y creo que sí Sí es cementerio Por parte de Manu Gigante eléctrico Que se viene por parte de Dark Gigante eléctrico Que va a caer Tiene P.E.K.K.A. Eso sí No me lo esperaba Tiene P.E.K.K.A. Aquí Manu Tiene un P.E.K.K.A. Tiene a mi amigo el P.E.K.K.A Principito Que va cogiendo la carrera Al cementerio Que va a ser defensivo Buen cementerio Para que el príncipe Quite la carrera Muy muy buen cementerio Igualmente los Larry Le van a ir pokeando Pokeando un poquito A ese gigante eléctrico Príncipe Que va a desaparecer El mago eléctrico Gigante eléctrico Que va a conectar 1500 de vida 1500 de vida Brother Para caer el rayo 1300 1500 de vida Y llegó 2 segundos El gigante eléctrico Que llegó 2 segundos El gigante eléctrico 1500 de vida Eso es mucho Men La carta está muy rota Me cago en todo Vamos a ver Que rabia le tengo a esa carta Se viene cementerio La carga Cementerio Que va a ser bastante bueno Cuidado con el P.E.K.K.A Cementerio Que va a hacer bastante daño El cementerio Que está tanqueado Cuidado con la que se no viene La fisita Tartando de hacer algo 1400 1336 Va a terminar Defender bastante bien Aquí muy buena defensa Por parte de Dark Se acaba de equivocar Con el P.E.K.K.A Por lo cual No lo tiene para el gigante Le digo Quiero ver como hace magia Quiero ver como hace magia Porque esto ya va a ser GG Ay se acaba de equivocar Con el pescador Y esto ya va a ser GG Buena partida Barrida por parte de Dark Set Punto Y partido Para Magna Que al final Se la va a terminar Llevando GG Para ellos Y F Para el equipo rival GG Para ellos Y F Para el equipo rival Vale.